Desde este punto, la estación de metro más cercana está a 10 kilómetros. Quiero que vuelvas a ser dueño de tu tiempo. Vamos a construir 50 kilómetros de nuevo metroférico para que llegues de volada. Tendrá 11 estaciones con 397 cabinas para darle el servicio a 7.000 capitalinos cada hora. Este proyecto lo vamos a hacer entre todos. Este es el renacimiento de la ciudad. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Por la Ciudad de México al Frente